Dios oscuro, de noches de no un dormir, de amores de no un volave, en las lluvias de abril. ¿Vienes de no un voleo? Dicho me iré el destino, convidando a Mare Silio de la ciudad de Caín. No, di si, gacho. Ya no puedo dejar esto. El infierno por los míos reen mis vueltas al cielo. Palabra de Dios oscuro, de noches de no un dormir, de amores de no un volave, en las lluvias de abril.